Diversas reacciones generó dentro de Chile Vamos la reunión extraordinaria a la que fueron citados por Sebastián Piñera para este domingo, la cual que tendrá como objetivo unificar los planteamientos de cada partido. Tras una de las semanas más complejas para el actual gobierno, el presidente Piñera citó de manera extraordinaria a los presidentes de los partidos que componen Chile Vamos. Lo anterior, debido principalmente a la polémica generada por la asignación y posterior renuncia de Mauricio Rojas en el Ministerio de las Culturas. A esto se sumaron las críticas que Renovación Nacional expresó respecto a lo que consideraron un exceso de anuncios por parte del Ejecutivo, abriendo paso a un conflicto dentro del oficialismo. Al igual que la intendenta metropolitana, Carla Rubilar, quien celebró la instancia impulsada por el gobierno, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, respaldó la decisión del mandatario de generar una instancia de conversación dentro de la coalición, ya que a su juicio, es importante trabajar desde la perspectiva de la unidad. El senador Andrés Salamán, si bien reconoció que fue una semana difícil para el gobierno, dijo estar convencido de la rápida resolución de este conflicto, aludiendo a la premisa, la coalición es más importante que un Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, descartó que la reunión extraordinaria fuera un llamado al orden, y aseguró que es necesario enfocarse en los nuevos proyectos que se están desarrollando. El secretario general del Partido Regionalista Independiente, Eduardo Salas, aseguró que será una instancia para reafirmar la tarea del oficialismo en el escenario político actual. Mientras, Luz Poblete, secretaria ejecutiva de Evópolis, enfatizó que si bien pueden tener algunas diferencias compartidos como la UDI o Renovación Nacional, su misión es ampliar la visión de la centro derecha en el país. En la reunión, que fue convocada a las 8 horas de este domingo en la Casa del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se abordaron proyectos como la reforma previsional y la modernización tributaria.